Música 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 Ustedes no murieron ya se van a sorrir a niñe en mi Ustedes no eran así los que perdoné Y yo vio a principios las que me echaba en mi Ustedes no están en maridilla ¡Ah! 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 Y mi, mi, mi tira Por qué me quiero dar Y te voy a beber Y me decido Y me hacía Pijicuano Pijicuano Pijicuano